Hola nuevamente, Juan Carlos Costa desde costaros.com comentamos que estamos viendo en los mercados tras esta leve pausa que hemos tenido en la Semana Santa, vacaciones de Semana Santa. IBEX 35 lo encontramos en estos momentos, en el día de hoy, martes, iniciando la semana, en la zona de 11.700 niveles que seguramente muchos de esos pesimistas, muchos de esos que se dejan llevar por noticias malas que hemos ido teniendo durante estos últimos meses en los mercados, hubiesen pensado que podíamos haber llegado y sin embargo ya estamos en 11.700 y suma y sigue, que seguirá, porque lo que hay que ser conscientes, lo que llevamos comentando estos últimos meses, estas últimas semanas en los mercados, en particular en el nuestro, es que aquí las cesiones tienen que ser para subir mucho más y hay un camino iniciado de ida y no de vuelta, de manera no asustarse las cesiones, que se tendrán que dar cesiones, pero para ver subir más escalones, lo bueno y lo malo, lo bueno, evidentemente, que el IBEX está en 11.700. Lo malo, que realmente esta última subida se estaría dando con Banco Santander, BBVA y el sector bancario, sería el que estaría tirando de la manta. El resto de valores prácticamente parados, vamos a ver varios ejemplos de lo que está pasando en el mercado. En primer lugar, un gráfico de IBEX 35, seguimos en plan muy tranquilo, semanal. Tienen en pantalla la zona arriba, donde deberíamos de llegar, tras la superación de la zona actual, que sería una zona intermedia, 11.700, estaríamos hablando de un rango ya de 12.100 a 12.500. De manera que, en principio, cualquier bajada, sea más profunda, sea menos profunda, será para volver a escalar máximos que vamos alcanzando en estas últimas sesiones. De manera que, tranquilidad, para el más exclusivo corto plazo, según vamos comentando en los análisis de costarof.com, tanto en futuro como he contado, niveles de referencia 11.580 a 11.600 para el IBEX 35. Más cosas, hablamos del Santander, que es el que realmente está tirando. Recordarán que fuimos muy pesados, día tras día, diciendo, cuando hicieron la ampliación de 7.000 y pico millones, que bajó bajo los 6 euros, siendo muy pesados, que los vendedores estaban siendo Morgan Stanley, Credit Suisse, esos que cogen títulos en corto y se venden, y se venden millones. Y decíamos por aquel entonces, llevábamos muchos meses, incluso algo más de un año, sin recomendar el Banco Santander, y que había llegado el momento de recomendar comprar. Claro, estábamos recomendando un valor, que estaba cayendo en vertical, y que según la mayoría de analistas técnicos o chartistas, sobre todo, dicen que nunca se debe coger, intentar comprar, porque eso es un valor en caída, porque eso sería como intentar coger un cuchillo cuando cae, que te puedes cortar, sí, te puedes cortar, pero en la bolsa te puedes cortar, tanto cuando sube como cuando baja. De manera que yo en esos casos tendría mucho cuidado. Y un comentario que hemos hecho esta mañana en el foro de costarof.com, veníamos a decir que los cuidadores, ya comentamos en su momento, son en esos momentos cuando actúan, y son los que compran. Es decir, todo ese papel bajista, que tenían y no tenían, que vendían millones, recordarán que lo decíamos un día y otro, y decíamos, recordaremos y lo diremos cuando empiecen a recomprar todo, esas sociedades. Y vendían todo ese papel por debajo de 6 euros, a 610, a 615, a 580, 590, lo recogía el cuidador. Pues bien, llegó ya la hora que el cuidador ahora lo que está haciendo es pitas, pitas, palomitas, vendiendo, vendiendo todo, ya empezó a vender días atrás, y los que están comprando, los que están impulsando la cotización del Banco Santander, en este momento 7, 15 euros, serían esos que vendieron millones y millones de acciones que les toca recomprar y les toca recomprar con pérdidas. De manera que muchos se preguntarán, ¿y por qué sube la bolsa y por qué baja? Ahora, en este caso se creía muy sencillo, la bolsa sube, porque sube el Santander y porque Morgan Stanley compra, punto. ¿Por qué bajan esos valores que están mal y están cayendo? Esos valores que están en debilidad, tipo OHL, o tipo Fomento, o tipo otros valores, Middle Steel, otros valores que están tocados, simplemente bajan o no suben porque vende Morgan Stanley, punto. Vamos a traer un ejemplo, como ya hemos visto en pantalla, gráfico del Santander, primero comentar dónde está. Estaría ya entrando en una franja que estaría ya prácticamente en máximos históricos, estaríamos hablando de un rango de 720 a 770, de manera que ahí hemos marcado esa directriz alcista que mantuvo después de la ampliación, llegó a caer hasta 570, 580. Esa zona marcada en blanco, desde ahí, lo único que ha hecho ha sido recuperar la caída, porque igual que cayó en vertical, ha recuperado ahora en vertical, gracias a Morgan Stanley y compañía. Y sigo con lo comentado antes, OHL, el valor del IBEX 35, que en estos momentos más títulos tiene prestados para que la gente pueda vender en corto. Es decir, vamos a hacer unos números muy sencillos en pantalla. Vamos a poner el resumen de contratación de OHL de la última semana y del último año. ¡Vualá! Casualidad. Verán en pantalla que máximo vendedor de la última semana y máximo vendedor de los tres meses, los cuatro meses que llevamos de este año, Morgan Stanley. ¿Os recordarán lo que decíamos tiempo atrás? Esos valores que se hunden o lo que hemos dicho hace unos momentos. ¿Por qué baja? Simplemente porque venden estos tíos. Pues desde aquí, lo recordaremos, OHL está cotizando ahora por debajo de los 20 euros. Recordaremos, cuando esté por encima de 25, que no duden que volverá. Entonces, sacaremos en pantalla y pondremos la negociación. Y les apuesto lo que quieran que entonces Morgan Stanley será el mayor comprador. Ahora, por debajo de 20 euros, mayor vendedor. Cuando suba por encima de 25, mayor comprador. Y no me digan por qué hacen las cosas así. Simplemente porque hay un trader, un gestor, que pasa del mercado, que simplemente tiene un ordenador donde unos algoritmos X le dan venta en un precio que ni les importa cómo se llama ese valor. Y venden, se llame OHL en este caso, o se llame Telefónica, como este tiempo atrás, o se llame Santander, como se llamaba, cuando hizo la macroampliación, donde vendían millones y millones de títulos. De manera que, bueno, yo creo que hemos dicho ya bastante de cómo está el mercado, lo que estamos viendo. Y sin más, doy paso a María Ayuste con las noticias más importantes de la sesión. Juan Carlos Costa, desde costalob.com. Jabones del Edén, elabora cada producto artesanalmente, mediante procesos tradicionales y formulaciones de aromaterapia y etnobotánica, que invitan a volver a lo esencial para el cuidado de nuestra piel. Consulte nuestra web y solicite su catálogo. FEDEC comprará TNT para expandir su negocio por Europa. La empresa de mensajería y paquetería estadounidense comprará TNT a un precio de 8 euros por acción, lo que supone una prima del 33%. Dividendo BBVA. La semana pasada comenzaron a cotizar los derechos correspondientes a la ampliación de capital, por la que BBVA retribuirá a sus accionistas mediante la fórmula dividendo opción. Las alternativas que se presentan a los accionistas son tres. Quedarse con las acciones nuevas o bien revender al banco los derechos que le corresponderían a un precio que la entidad ya ha fijado. Y por último, vender en el mercado. El calendario ya lo tienen disponible en la página web de Costaroff. Banco Sabadell cerrará 150 sucursales improductivas, es decir, más del 6% de su red. La entidad catalana ha anunciado que llevará a cabo esta medida para aumentar su productividad, es decir, para aumentar la rentabilidad lo más posible sobre las últimas adquisiciones que ha llevado a cabo en nuestro país. Abengoa y OHL son las empresas del IBEX con mayor porcentaje de capital sometida a posiciones cortas a principios de abril, registrándose un 8%, registrándose un 8% más de un 8% según los registros que ha publicado la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y por último, comentarles que el Tesoro Público invertirá, intentará hoy gastar hasta 5.000 millones en letras a 6 y 12 meses. Este jueves de esta semana que entra, colocará entre 4.000 y 5.000 millones de euros en bonos con cupón del 0,50%, con vencimiento 31 de octubre del 2017, obligaciones con cupón del 4,65% y vida a 30 de julio del 2025 y obligaciones a 30 años con cupón del 5,15% y vencimiento 31 de octubre del 2044. Bien, esto es todo por ahora. María Ayustes de costarof.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!